Tensión máxima en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin escaló su invasión al ordenar el despliegue de 300 mil reservistas del ejército, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo en un mensaje donde no descartó un escenario nuclear prometiendo usar todo tipo de armas para defenderse. Amenazas que en Rusia desataron protestas y que tuvieron eco en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Biden declaró que una guerra nuclear no puede ganarse ni pelearse y denunció violaciones significativas de Rusia a los principios de la ONU. Ahí también resonó este miércoles el mensaje urgente del presidente ucraniano Vlodomir Zelensky. Quien presentó un plan de paz y pidió castigo para Rusia. Según expertos en este conflicto, Putin no estaría exagerando, especialmente ante el fracaso de su avance frente a la resistencia ucraniana. Hay que tomar en serio la amenaza de Putin de uso de armas nucleares, pero no hay que arredrarse, no hay que intimidarse, sino seguir con el apoyo ucrania. Donde los misiles rusos siguen golpeando y destruyendo áreas residenciales. Mientras en las calles de las principales ciudades rusas, el mensaje de Putin movilizó notoriamente a madres, quienes se niegan a que sus hijos vayan a la guerra. Ya no tengo miedo, ellos son lo más valioso que tenemos, dijo esta manifestante preocupada, al tiempo que la policía reprimía y arrestaba a manifestantes en una treintena de ciudades. Una jornada donde el saldo fue de al menos 1.200 manifestantes detenidos. Javier Vega, Noticias Telemundo.